A ver, hace un poco Ah, mira, hace un poquito ¿Qué es eso? Mira Es un punto Está buena, está... Nos vamos a ganar, chicos Qué mierdas ¿Ves? ¡Ulti, tienes ulti! ¡WTF si ganamos, remontada! ¡Atrápalos! ¡Dos! ¡Matea uno! ¡Ve! Matar bots Cuentan, pero que no son bots Porque eran personas reales Y... Gracias, Javier Javier Cookies donó un dólar ¿Cómo quieres que sequen clips de tus buenas jugadas Si no haces buenas jugadas? Te mamaste ¡Ve! 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 ¡Ve!